Hola, hola gente, soy Saúl. Hoy les voy a preparar una receta misteriosa, Natilla, mi favorita. Esta receta tardará exactamente 8 minutos, comencemos. Para esta receta necesitaremos menos de un cuarto de azúcar, 100 gramos de maicena, 4 huevos, puede ser vermil y chocolate, nos gusta más el chocolate y 1000 gramos de leche. Esta leche necesita ser pasteurizada. La pasteurización es la técnica de someter un líquido a altas temperaturas para enfriarlo rápidamente para eliminar las bacterias y que no te enfermes de la panza. En esta receta la leche necesita estar fría, puede hervir y se nos puede derramar. Tenemos un entero de chocolate en un empaque sellado al alto vacío para proteger sus propiedades. Ok, entonces el chocolate está dividido en 10 trocitos de chocolate. La receta nos pide 4 décimos, pero a nosotros como nos gusta el chocolate le vamos a poner 2 décimos más, entonces serían 6 décimos en total. Vamos a partir 3 quintos y los vamos a enunciar aquí. Listo. Hay que poner menos de un cuarto de azúcar, así que vamos a poner 100 gramos. Ahora nos pide que pongamos 100 gramos de maizena. Vamos a poner 90 y fueron 10 cucharadas en total. Listo. Necesitamos los 4 huevos que ya los puse en un platito. Vamos a ponerlos con cuidado. Y listo. Pocimos los 4 huevos y necesitamos, creo que es el último, leche. Mil grato. Vamos poniendo. Listo. Pocimos la leche. Listo. Siguiente. Necesitamos poner los trocitos que son 40 gramos. Vamos poniendo los 3 quintos que pusimos. Y finalmente lo tapamos. Siguiente. Y se acabó. El director ponga la magia. Ya está. Después de vaciar toda la mezcla, tenemos que dejar que se enfríe para meterlo al refrigerador. Hay que llevarlo al refrigerador durante 2 horas. Señor director ponga la magia. Vamos poniendo la magia. Ya está. Es hora de sacarlos del pez. Vamos poniendo las magias. Vamos poniendo las magias. Y ponemos las magias. Y por último le podemos poner un poco de canela. Ahora nos ponemos las magias. Es hora de probar esta deliciosa magia. Oigan. ¿Quieren? No. Solo es una cámara. Pero les voy a traer en la escuela. ¡Bien! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Hasta la próxima! ¡Bon apetit! ¡Bien! 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 ¡Bien!